Hola, hola amigos de YouTube, aquí Johnny Day, que se que se, trayéndoles de Elson Symfonia para el Play 3 Y voy a tomar un poco de agua porque ya llevo 3 videos continuos con este Y me estoy cansando la voz Como podrán notar sigo enfermo Claro, no se me va a acordar de un segundo para otro que esté grabando esto Pero para ustedes pasarán como dos semanas Porque como ya lo dije, voy a grabar lo suficiente con la capturadora viejita Bueno, en el episodio pasado estábamos consiguiendo puzzles con el maldito rayo En este episodio le daremos un Thunderbolt a esta cosa y le pararemos esa madre Por vulgar que suene, le pararemos esa madre Y le cae un rayo ¡PAM! Y no grabé el juego ¡Fuck! Ay, no, no me va a matar Y no re... No reorganice el equipo ¡Puta madre! ¡Ay, ay! Esto va a ser malo Va a ser malo Por favor Por favor Ay Voy a tener que dar mi mil por ciento para matar esta madre Eh, Sheena ¿Puedes hablar con ella? Calmate, Sheena Yo no te lo deciré Soy aquel Que está vinculado con mitos ¿Cuál es tu nombre? ¿Otra vez mitos? ¿Cómo puedo sellar los pactos en... ¿Cómo sellar pactos con Summoned Spirit en Tefeala y en Sylvan? Así que es raro A lo mejor mitos también viaja entre los mundos con Unreal Yo soy Sheena Te insisto en anular un pacto con mitos Y sellar un nuevo pacto conmigo No sé si suena algo Voy a oír con los audífonos Verá, con los audífonos no suena nada Dice Que el pacto con mitos está roto Pero no volveré a sellar otro pacto ¿Por qué? Me niego a volver a tener tratos con personas Por lo tanto no deseo un pacto con alguno No necesitamos tu ayuda Sheena Cuidado ¡Linda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tenid cuidado! ¡Es que es igual que la otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Corin! ¡Corin! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver Para situaciones extremas Ah, pero tuvimos esta madre, ¿cierto? Tenía esta madre, se me olvidaba Anda blero Eh, puramen Sí, verdad Pero hay gente misto Fuck Mataron a Persea Ah, para situaciones difíciles Llegan momentos difíciles Ah, no quería usar el elixir A ver Uh, va a entrar en Overlimit Uh, va a entrar en Overlimit Ah, puma de vida, puma de vida Uh, China va a entrar en Overlimit China va a entrar en Overlimit No, entra en Overlimit, este idiota Vamos, China Entra en Overlimit No seas idiota, China China, eres una idiota Oh, fuck Fuck, fuck Me va a matar, me va a matar, me va a matar A ver Se han derredido, se han derredido, se han derredido Uy Con Espérame Ah, ya se murió Pero China iba a entrar en Overlimit Pero China iba a entrar en Overlimit Yo quería Bueno, también yo iba a entrar en Overlimit Genius parecía que también iba a entrar en Overlimit Pero China iba a entrar en Overlimit ¿Eh? Vol dice Debes prestarte Prestar tu juramento Como lo he dicho, Dadeo Hecho antes Por aquellos que han arriesgado su vida para protegerme Así también Por Corín Es mi destino salvar a los mundos La promesa que ha sido hecha Vínculo a mis poderes La parte La parte pactante de China Si Volt Nos da sus poderes místicos, mágicos y poderosos Lo ha logrado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Undine Se ha contortado una corriente entre los ambos mundos Las dos fuerzas opuestas del Mana acaban de ser separadas ¿Qué implicaciones tiene esto que haya interrumpido la corriente del Mana? El Mana fluye del mundo en que los espíritus protectores están dominiendo Hacia el mundo en que los espíritus protectores están despiertos Es la primera vez que se ha despertado en vez de los espíritus ambos mundos Y esto provocará la eliminación del Mana que conecta a los dos mundos ¿Eso quiere decir que Silvus y Kefeaba ya no compiten por el Mana? No les conozco La única certeza es que la corriente del Mana entre los mundos se hace salvo de fluir Cierto Los mundos acabarán por separarse ¿Quiere decir que cada mundo será independiente? Perfecto Y así no tendríamos más que competir por el Mana Si Silvus hay cinco sellos Y puesto que no había ningún espíritu protector en aquel quinto sello Deberíamos poder todas las corrientes de Mana Y así despertaríamos al Summoned Spirit de otros cuatro sellos Al menos es la teoría Así que Si despertamos a los espíritus de Tefeaba ¿Podemos salvar a Silvus sin provocar el declín de Tefeaba? Al menos desaparecerá el Mana que conecta a ambos mundos Y estos se separarán De modo que los sellos son enlaces entre los mundos Shina Debemos todo a Shina y Corina Ambos arriesgastan vuestra vida para sellar a Boy Y gracias a eso debemos para... De eso sabemos para qué sirven los sellos Eso es cierto Gracias a los dos Corrin Gracias Gracias Así que recibimos el cascabel de Corrin Han conseguido el título de... Ah, no Hemos conseguido el Star Dogs Shina aprendió Selló rayo Shina aprendió invocar rayo Y Shina ha conseguido el título de invocadora Eh... Pero bueno chicos Eh... Creo que la pelea no duró mucho Así que vamos a seguir con la historia Ay dios, dios, dios Estuvo buena la pelea La verdad fue una estupidez mía De que no haber puesto a Rain en el equipo Ni curarlos Ni nada Fue estupidez mía Fue estupidez mía Lo sé, lo sé, pero... ¿Qué se le va a hacer? Nada, verdad, nada Sí, hay que ir bajo el mar por los Reards Puede ser marcha Exacto Lloyd Sí, deberíamos rescatar a Colette Sí, pero Colette estará bien Ah, yo... Bueno... Vamos a... A la base de... Los renequedos No sé si ya sabemos que son los renegados Ok... Es que... Es que este juego... Oh... No me acuerdo si ya sabemos que estos güeyes son los renegados Sí, ya lo sabemos, ¿no? Que estos güeyes... Bueno... No sé si se alcanza a ver A ver... Aquí... Aquí se ve mejor No sé si se alcanza a ver, pero... Allí... Allí en el mapa se ve un puntito blanco Ese puntito blanco es a donde debemos ir Pero... Eh... Como están estas rocas no podemos pasar Tenemos que buscar la forma de cómo... Eh... Pasar... Por acá... Hay una forma, pero yo no me acuerdo Shit... A ver... Si tan sólo pudiéramos dolar... Un poco... Un poco... Ok... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... No... No... Están muy chiquitos... Así sí podemos pasar... Qué chido... Y así llegamos... a la clase número 2 de los renegados base de tefé habla marcarme ese no es uno de los renegados y ya sabemos que son los renegados pensé que iba a ser spoiler pero no es uno de los nuestros que se ha implicado en los renegados era de la forma más sencilla que investigaríamos el mundo del críneo de silbra no me digas que controlas hasta el silbra en este momento estoy encargado de vigilar la entrada así que podéis acceder a la puerta principal pues nada ya era hora de entrar ahí y recuperar los reards no deberíamos no teníamos prisa hoy si en marcha oye celos no está tiene razón que le habrá pasado ah ahí está celos disculpa la tardanza mi tesoro me debes echar de menos que estabas haciendo estamos preocupados por ti estaba echando un vistazo por los alrededores no queréis que nos caigamos en una trampa o no pues que comience la aventura del gran celos y su corte de bomboncitos os explicaré todo vamos a proceder por favor seguidme no hay tiempo que perder los explicaré rápido el que el hangar de los reards está en la parte más profunda del complejo solo pueden llegar a él a través de un pasillo parece chupado no he terminado si dirigirse hacia el hangar directamente encontraréis con un acceso que está bloqueado así que tenemos que así que lo tienen bien cerrado exactamente para abrir la puerta debéis introducir una contraseña y cuál es la contraseña lo siento hicimos todo lo que pudimos pero no hemos logrado descubrir cuál es se averigua lo que es la contraseña son tres claves diferentes que cada una está poseído por un renegado dicho de otro modo tenemos que encontrar a esos tres y obligarlos a que nos llegan la clave eso es yo me quedaré aquí por si necesitan ayuda luego tengo que venir conmigo y hablar conmigo una última cosa aunque recuperen los reards es muy probable que estén preparados para volver a Zilbran así que en el estado que se encuentran el puerto dimensional de los reards funciona gracias a la energía liberada por la base de los renegados de ambos mundos con volt volarán hacia no será un problema pero sin la energía de la base entonces la razón por la que pudimos viajar a Zilbran a atarpearla fue la puerta debe estar cargada de energía tuvimos suerte que se le hace en cualquiera caso ahora necesitamos volar así es debemos darnos pesa pero bueno chicos en el próximo episodio de vamos a jugar Tales on Sinfonia yo seguiré con yo compraré ítems pero en el próximo episodio de vamos a jugar Tales on Sinfonia nos enfrentaremos en la base de los The Science y intentaremos saber que pedo porque tenemos que salvar a Colette tío así que ya saben chicos soy JohnnyDXXD comenten, califiquen el video y suscríbanse a mi canal se me cuidan adiós adiós